Este miércoles 19 a las 4.54 de la tarde, el exmandatario Pedro Castillo hizo público un comunicado por medio de su cuenta de Twitter, en el que su abogado defensor se dirige a Volker Turk, el alto comisionado de las Naciones Unidas que se encuentra en una visita oficial en el Perú para solicitar una audiencia. Esto es lo que se puede leer en el tuit. En el marco de la visita oficial que realiza el equipo técnico de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la UNO al Perú, mi equipo legal y yo solicitamos audiencia en el penal de Barbadillo para hablar sobre mi injusta situación y las graves violaciones de los derechos humanos. Es en este documento que el abogado se refiere a Pedro Castillo como el presidente constitucional del Perú. También apela al objetivo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a la Carta de Naciones Unidas para realizar la solicitud de la audiencia. Además, se enlazó la situación que expone con el contexto en el que se encuentra el país. Sobre esto, sostiene que se está viviendo una dictadura en el gobierno usurpador de Dinaboluarte. Luego de esto, el patrocinador realizó la solicitud formal a la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Para que visite a Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, en el que se encuentra el exmandatario, para cumplir el dictamen de prisión preventiva de 18 meses que obtuvo. Solicito que la misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos visita mi patrocinado en el establecimiento penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate de la ciudad de Lima, lugar donde se encuentra arbitrariamente detenido. Además, manifestó la necesidad de estar presente en dicha visita para exponer los detalles jurídicos que se le siga al presidente Castillo, ya que al acudir a otra instancia internacional, como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, no se me ha concedido ese derecho para garantizar la defensa de mi patrocinado. ¿Y tú qué opinas sobre el comunicado que publicó el expresidente en su cuenta de Twitter en donde menciona que solicita una audiencia en el penal de Barbadillo para poder hablar sobre su injusta situación? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.